bien entonces este celular verdad tiene un problema problema en el en el encendido que no se dañó hay que comprar otro nada que hacer pero el problema grave es que el celular no enciende esto ya lo había arreglado de una vez el botoncito del encendido pero ahí se los mostré como para que vean que simplemente sacarlo así teniendo mucho cuidado con esto y obviamente le sacan la bandeja y ahí está cerquita ahí está cerquita el encendido cosa es que el botón no no sirve no aprende entonces la opción para aprender este celular celular que no prenda si de la gama de samsung que simplemente nosotros cogemos el cable el cable del samsung ya está conectado al computador y en este momento lo tengo conectado al computador pero puede ser conectado al computador y presionan los botones de volumen arriba y abajo al mismo tiempo por 7 segundos eso dice 7 segundos y después meten él el cable entonces les va a salir esta pantalla así y lo que hacen ustedes es que aquí donde ven ustedes canso simplemente es volumen hacia abajo para que reinicie el teléfono entonces le dan hacia abajo y esperamos y reinicie el teléfono ahora lo que nos toca hacer acá pues para que este celular como ya tiene jodida esta vaina entonces pues ya tocaría cada vez que va a usar el teléfono conectarlo y desconectarlo pero lo que vamos a hacer es que luego pues les aconsejo a ustedes y que le activen el reconocimiento facial y entonces de tal forma que ustedes cada vez que lo miren si no pues berraco eso en el caso de ustedes poder hacerlo bueno amigos eso era todo lo que quería compartir con ustedes no se olviden de calificar y compartir este vídeo con alguien que les parezca que lo puede necesitar ustedes mismos les agradezco sus likes y su y si quieren me inventan me regalan un cafecito allá abajo les dejo el link de coche en la descripción muchas gracias hasta luego un saludo ¡Gracias!